Hola, lesionos. Ya estamos un día más aquí y hoy vengo con un book tag al que me nominó Priscila, de la biblioteca de Blue Rose. Y es el book tag de... el book snob tag. Me queda igual yo, ¿sabes? O sea, es como... ¡Ajá! Muy bien, mira mi bolsa de Slytherin. Que yo no soy Slytherin, pero me gusta mucho, sí me han gustado mucho las serpientes. Y bueno, pues ahí estamos. Lo tengo que poner así porque tengo las preguntas ahí y entonces si no, no las veo, ¿vale? No sé quién creó el tag, sé que lo ha traducido 313, que ya os dejaré abajo el canal y el vídeo y tal. Pero no sé quién es el creador original del tag, espero que... creador, creadora, creadores. Espero que 313 lo tenga en su cajita, espero. Yo la verdad es que no soy capaz de verlo. Y ríe leyendo, Eire y Ramón nominaron a Pris y Pris me nominó a mí. Aquí yo explicando todo, ¿no? Y bueno, son 9 preguntitas así... graciosas. Y bueno, como últimamente me han nominado muchos book tags, digo, pues ahora os voy a ir grabando y os voy a ir subiendo. Porque esto es como entretenido, ¿sabes? Es como... os podéis hacer un cafecito, ponernos a fregar, ponernos a limpiar, a corregir cosas, yo que sé. Y me tenéis a mí de fondito porque total, tampoco ver mi la jeta tampoco es tan importante. Y charlamos un ratico, ¿vale? Y nada, vamos a ello, al Bustak. Muchas gracias, Pris, por nominarme. Adaptation Snob. ¿Siempre lees el libro antes de ver la película? Depende. O sea, normalmente sí. Si me entero, o sea, si sé que la película que voy a ver es una adaptación de un libro, normalmente sí. Normalmente leo el libro y luego veo la adaptación. ¿Qué pasa? Que no siempre ves una película sabiendo que es una adaptación de un libro. O sea, yo he visto muchas pelis sin saber que era un libro. Entonces, pues, tal. Yo creo que aquí la línea está, o la diferencia está, en cuándo es un libro que me gusta mucho y cuándo no. Si es una saga, un libro, un autor, autora, que me gusta mucho, sí. O sea, la peli no la veo hasta que he leído el libro. O sea, es algo tajante para mí. Si me da igual, pues me da igual, sinceramente. O sea, son algo cosas importantes como para mí. O sea, si es una cosa que me importa, una saga, un libro, yo sé, un libro, una autora, un concepto que me importa, sí. Sí, soy bastante puñetera y tal. Luego soy bastante puñetera con las adaptaciones, como ya sabéis. Yo soy muy tiquismiques con las adaptaciones. Mucho me importa tres petinos la gente que dice, bueno, es que está inspirado en, basado en, tampoco tanto. Mira, eso a mí me parecen excusas baratas, ¿vale? O sea, eso me parece aprovecharse del idioma para decir que no. A mí me da igual que ponga basado, que inspirado, que adaptado, que la niña del tercero. Es que me da lo mismo, ¿vale? Si vas a hacer una película, una serie sobre algo, hazlo bien. Y si no, invéntatelo tú, ¿vale? A mí, los despropósitos que hacen cambiando cosas cuando es que tienes el puto libro hecho. O sea, cuando creas desde cero y haces un mojón, pues mira, pues es un mojón y ya está. Pero cuando tú tienes hecho algo, o sea, tú esto lo tienes escrito, ¿vale? Lo tienes escrito aquí. Diálogos incluidos. ¿Por qué te inventas las cosas? ¿Por qué cambias las cosas? ¿Por qué se pone que la persona tiene ojos verdes y los tiene marrones? Es que no, no. Entonces, bueno, lo llevo mal, ¿vale? Lo llevo mal. Ya lo sabéis, ya lo sabéis. Yo soy así, yo soy así. Para un y para malo, yo soy así. Es lo que hay. Luego tenemos dos. Format snob. Solo puedes escoger un formato para leer el resto de tu vida. ¿Qué escoges? ¿Físico, e-book o audiolibro? Bueno, aquí es muy fácil. Muy fácil, ¿vale? O sea, físico, e-book o audiolibro. Bueno, audiolibro descartado porque yo no oigo audiolibros. Lo he intentado cuatro veces y no es lo mío. A mí no me gusta que me cuente historias. Pero es que, en general, yo no soy capaz. O sea, no, no me gusta. Es que por no gustarme no me gusta ni ponerme los vídeos de YouTube de fondo como si solo oírlos. No me gusta. No. Entonces, yo soy incapaz de que me lean cosas. No me gusta. O sea, era un coco y enseguida que aprendía a leer ya no quería que me leyera mi madre. Me gustaba leer a mí. Entonces, yo estoy muy acostumbrada a que cuando yo leo, mi voz suena en mi cabeza. Y ya, ¿vale? O sea, me leo yo. No me lee alguien. Entonces, no me gusta que me lean. No me gusta. Entonces, los audiolibros no me gustan. Lo he intentado y no es para mí. No es para mí. Además, tengo que estar concentradísima para enterarme de lo que me están contando. Porque yo, en general, cuando oigo algo aquí, muchas veces desconecto. Mi mente desconecta de lo que está poniendo y ya está. O sea, me pasaba hasta con la música. La música solo me sirve un poco para aislarme. Pero no me estoy fijando de lo que estoy escuchando, en general. Con eso es otra cosa. Entonces, no me sirve. Aparte de que el 94% de las voces que he intentado probar en audiolibros no me gustan. Entonces, no. Lo siento. Yo sé que a mucha gente le sirve y yo me alegro muchísimo. Muchísimo. Pero no. Para mí, no. No. Y no me hace sentir lo mismo que me hace sentir leer yo un libro. Que obviamente, si algún día leo mañana y tengo problemas de visión, pues me darán por culo y me tendré que acostumbrar. Ojalá no me pase. Porque no quiero ni pensarlo. Pero es que hay que ser consciente. Y en cuanto a ibuco físico, a ver. Hay que ser consciente de que sí. El ibu que es súper cómodo. Es más papel, reciclaje, espacio, bla, bla, bla. Lo que tú quieras. Pero yo si tengo que elegir, quiero libros en físico. O sea, yo toda mi vida he tenido libros en físico. Me encanta tener libros en físico. Y libro que me encanta, libro que quiero en físico. Entonces, pues, es que es fácil. Es que era muy fácil. Me he enrollado pana. Luego tenemos, siguiente. Format de snob 2.0. Solo puedes escoger un formato. ¿Tapa dura, blanda o bolsillo? ¿Cuál escoges? Aquí la verdad es que tengo que reconocer que me da bastante igual. Yo escojo la barata. Pero claro, la barata no siempre es bolsillo. A ver, tengo que reconocer una cosa. Si son para mí, me da igual. Si son para mi madre, hace ya tiempo que no le compro los de bolsillo pequeños. Porque tiene la letra muy pequeña y le cuesta mucho de leer. Aunque ella ya usa gafas del cerca. Pero no le suelo coger esa por eso. Pero para mí, yo siempre cojo la barata. Y con la barata, obviamente pensaréis. Por la bolsillo. No siempre. No siempre es la barata. Porque yo compro mucho de segunda mano. Entonces, yo tengo muchos libros de segunda mano. Grandes y de tapa dura. Que me han costado dos euros. Que son menos que la de bolsillo. Entonces, yo, en general, es la barata. La fácil. La que haya. Y ya está. O sea, que me digan a mí cómo tengo yo mi colección de Lisa Kleipas. Que da vergüenza ajena porque te da toque solo de verlos. Que tengo uno de cada padre y cada madre y cada abuelo. Pero es que me da igual. Yo lo que quería era tenerlos. Era suficiente. Para mí es tenerlos. Entonces, me da igual. En eso soy cero. Es not. Me da lo mismo. Luego tenemos la cuatro. Que es Ship Snob. ¿Andarías con alguien que no es lector? A ver. Yo pareja, pareja, pareja. He tenido dos, casi tres. Es que el tercero era un poco que sí que no. Pero bueno. Yo no he salido nunca de pareja con una persona muy lectora. O sea, sí que es verdad que los tres leían. No tanto como yo. Pero leían. Pero tenían otros pasatiempos. Otros hobbies que quizá eran más fuertes que la lectura. Pero sí leían los tres. Pero yo nunca he salido con alguien apasionado de la lectura. En plan que su primer hobby fuera la lectura como yo. Pero tampoco he salido nunca con nadie que no leyera. ¿No? Estoy como en el medio. Entonces, si tengo que elegir. Yo prefiero a alguien que lea. O sea, yo prefiero a alguien que lea. Yo, por ejemplo, tengo una amiga. Mi amiga Carmina. Que siempre dice que a ella, pues, no le importaría que su pareja no leyera. Yo, es verdad que hace igual cinco o diez años me preguntas y te digo, me da igual. Hoy en día, ya con la edad que tengo y viendo cómo son las personas y viendo las cosas, casi que te diría que prefiero que lea. O sea, si tuviera que elegir, prefiero que lea. Porque una persona que lee, tiene... Hay muchas cosas que tienen que ver con leer. O sea, no es solo por leer. O sea, ya puede leer lo que quiera, ¿no? Pero una persona que lea, ya tiene ciertos rasgos de carácter, cierta actitud, ciertas cosas que ya van unidas. Entonces, yo por mí, yo prefiero que alguien lea. En general. O sea, ya no solo como pareja, sino como amigo. Yo prefiero rodearme de gente que lee. Gente que lee, mínimo. Aunque no sea lo mismo que yo. Y aunque no tengamos los mismos gustos, me da igual. Pero que lea. Que lea algo, por favor. Entonces, si tengo que elegir, casi que prefiero que lea. Sí, la verdad. Que lea. Pero bueno, también hay otras cosas que me importan. Por ejemplo, una persona que tenga cultura. Que le guste ir a ver museos. Que le guste ir a ver ruinas. Que le guste ir a ver cosas. Que tenga intereses. Que le guste el cine. Que le gusten las series. Que le gusten... O sea, yo soy una persona que me gustan muchas cosas. Y en una pareja, pues me gustaría que también le gustaran muchas cosas. Igual no. La mía más que a mí. Igual no de la misma manera. Pero que le gustasen. Porque si no, es que a la larga, si no tienes nada en común, yo lo veo complicado. O sea, yo sé que hay gente que dice que eso da igual. Pero bueno, como lo de la política, ¿no? La ideología política da igual. Bueno, pues a mí no me da igual. O sea, yo quiero alguien con una ideología política muy parecida a la mía. Puede no ser exactamente la mía. Puede no ser exactamente la mía. Pero parecida a la mía. Una persona con una ideología contraria a la mía, mal. Mal. Porque la política afecta a todo en la vida. Y yo además quiero tener hijos. Yo quiero tener una persona que quiera educar a mis hijos en una corriente, una ideología parecida a la mía. Unos valores parecidos a los míos. Un respeto, una educación y unos mínimos, unos derechos humanos parecidos a los míos. No, ¿sabes? Imagínate. Me estás entendiendo perfectamente. Así que... Vamos. Siguiente. Jean Resnop. Tienes que decirle adiós a un género. ¿Cuál escoges? Tengo que decirle adiós a un género. Complicado, ¿eh? Decirle adiós a un género. A mí me gusta leer casi de todo. Pues mira, teniendo en cuenta lo que tenemos ahí en... En la FNAC. Yo creo que... Lo que... Lo que más fácil me resultaría no leer. Porque prácticamente no leo nunca. Y la mayoría de libros que están en esa sección no me suelen llamar. Sería libros de autoayud. Porque la sección de autoayud, además la estuve colocando el otro día. En general no me llama la atención. Y si no, todo lo que es ensayo económico. Y libros de gestión. Y libros así. Porque por ejemplo el ensayo político, el ensayo histórico sí me gustan. Y siempre me han llamado la atención. Luego también, por ejemplo, espiritualidad y esoterismo. También me lo podría ahorrar. Es una zona que... Si no tengo que leer nada de eso, pues me da bastante igual. En cuanto a ficción, sería incapaz de quitarme ningún género. Incapaz. No me gustaría tampoco quitarme nada de literatura infantil y juvenil. Ni cómic, ni manga, ni nada de eso. Ni poesía, ni teatro. Entonces, sí. Yo tiraría o autoayuda psicología, esoterismo o ensayo económico y gestión. Es lo que menos me llama. Que aún así le digo cosas de ahí y hay libros que están bien. Pero en general, si tuviera que decirle adiós a algo, pues seguramente sería eso lo que me quitaría. Luego tenemos Uber. Uber y en resnob. Solo puedes escoger un género el resto de tu vida. ¿Cuál escoges? Hostia tú, aquí es complicado. Yo aquí me pegaría un tiro. O haya trampas. Y diría, ficción. Yo creo que aquí haya trampas. Diría, ah, la ficción es un género. No exactamente, pero... Es que es muy complicado. O sea, yo no podría leer solo un género. O sea, eso os lo digo claramente. Yo no podría leer solo un género en mi vida. No podría. Imposible. Pero cero. O sea, no va a pasar. Jamás. O sea, sé que muchísima gente me mete dentro de la romántica. Que me parece estupendo. Yo soy una gran defensora y siempre voy a seguir siéndolo. Pero yo no podría estar leyendo todo el día romántica. Me encantan. Y hay libros maravillosos de romántica. Pero yo no puedo estar todo el día leyendo romántica. Necesito leer otras cosas. Tampoco voy a estar todo el día leyendo ciencia ficción. Por ejemplo, que es un género que me encanta. No vera histórica. No podría. Entonces, no podría quedarme solo con un género. Para nada. O sea, no podría. Y mira que, por ejemplo, la romántica tiene de todo. Porque tiene romántica histórica. Tiene romántica paranormal. Tiene romántica contemporánea. Con suspensa y no sé qué. Es un abanico amplísimo. Pero es que no. Es que no. O sea, yo sé que hay gente que podría leer solo un género. Y le encanta. Y sería feliz. Pero yo sería incapaz. Yo no podría leer solo una cosa. Me sentiría atada y le acabaría cogiendo incluso tirria a lo que dijera. Porque necesito poder leer cosas diferentes. Poder salir de mi zona de confort. Poder tirar hacia otras cosas. Probar. No sé. Entonces, no contéis conmigo para esto. Luego, community snob. ¿Qué género es el más snob de la comunidad literaria? Bueno, yo aquí me voy a mojar. Cada uno que piense lo que quiera. Pero el género más snob de la comunidad literaria son los clásicos. Los clásicos y la narrativa contemporánea premiada. O sea, a mí no me baja del burro nadie. Yo llevo muchos años metido en esto. Van a ser diez años que yo empecé el log. Conozco a muchísima gente. Llevo muchísimo tiempo. Conozco a otros creadores. He estudiado una carrera como es periodismo y humanidades. Y he estudiado un máster en libros. He conocido muchos libreros y muchos editores. Y a mí el snobismo me sigue llegando de los mismos de siempre. La gente de los clásicos y de la narrativa contemporánea premiada. Nadie me parece tan snob. Y no digo todo el mundo que lee eso. Digo cierta gente que lee eso. Y cierto aire que hay siempre desde esa perspectiva. A mí me parece el círculo más snob que hay. Y eso no quiere decir nada. Porque al fin y al cabo ni los clásicos ni la narrativa contemporánea premiada. O sea, la que está ensalzada y considerada buena. Me refiero. Esos libros no tienen nada de malo. Es que ningún libro tiene nada de malo. Ningún género tiene nada de malo. Y ningún género es mejor que otro. Es que para nada. Pero sí hay cierto caché y cierto pedestal de esto es la alta literatura. Esto es lo bueno. Esto es lo que enseña. Esto es lo que te marca. Lo que te hace sentir incómodo. En esas frases tan absurdas que yo odio. De que la literatura te tiene que incomodar y romperte. Y no sé qué, no sé cuánto. Como si además la única literatura que te incomoda y te rompiera fuera una concreta. ¿Sabes? Yo siempre la pelantería y el esnubismo siempre la he visto desde ahí. Siempre. Y siempre he visto cómo te miran por encima del hombro desde ahí. Es más, yo cuando he estado en el máster por mi bagaje lector durante los primeros meses estuve llevándome muy bien con uno de los grupos que ellos me metían en ese grupo aquí. Y en cuanto se dieron cuenta de que yo leía otras cosas y que yo estaba... Era como que estaba intentando darle un espacio a la romántica y demás. Y que leía otras cosas. Fue como... Uff. Te los has caído. Yo he tenido que oír muchos comentarios de mierda sobre esto. Muchos. Y repito. No digo que todo el mundo que lee eso sea así. Porque no es verdad. Es una mentira como una catedral. No por leer clásicos o por leer narrativa contemporánea considerada buena. Eres snob. Para nada. Pero sí hay cierto esnovismo y sí hay ciertos círculos, esnobs, que se mueven en esa literatura que se consideran mejores que el resto. Y que consideran que sus gustos están por encima. Y que consideran que esa literatura es mejor y está por encima que el resto de literatura. Y que ven la lig, la romántica, la negra y la literatura de género como algo inferior. Como algo menor. Como algo que no está a la altura de lo demás. Y es muy cansino. Y no lo digo porque sí. Lo digo porque lo he vivido mucho tiempo. Y lo sigo viviendo. Quiere decir que se sigue notando que... A ver. Que la gente no lo quiere decir. Pues bueno. Pero que no somos gilipollas. Quiere decir que hay mucha gente que se da cuenta. Lo que pasa es que, bueno, cada uno como es. Va que yo como aquí siempre digo lo que me parece a mí. Porque yo doy mi opinión y no me escondo. Y se me puede tildar de muchas cosas. Pero no de falsa o de decir las cosas que... Hoy blanco, mañana negro. Pues ya está. Ya está. Es que es lo que hay. Snowberry Recipient. ¿Alguna vez te han desairado por algo que estuvieras leyendo? O por leer en general. Obviamente. Obviamente. O sea, me ha pasado... Muchas veces. Muchas veces. Me ha pasado... Con gente. Porque claro, a ver. Lo explico. Dos momentos. Me ha pasado que desde ese grupo de gente intelectual. Que consideran que la literatura son X cosas. Y la literatura de género es inferior. Y nunca estará igual. Y nunca será lo suficientemente completa. Y nunca será lo suficientemente buena. Me han mirado mal. Me han mirado mal. Y me han hablado mal. Y me han contestado mal. Y me han hecho comentarios de mierda. Demasiadas veces por leer romántica. Y por defender a la romántica. Y por decir que la romántica es igual que el resto de géneros. Y que la romántica tiene obras maravillosas igual que el resto de géneros. Muchas veces. A la cara y a la espalda. Y me han hablado mal por leer manga. Porque yo soy una gran lectora de manga. Últimamente no tanto. Pero en mi adolescencia era una lectora de manga a vida. Muchísimo. Por leer sci-fi. Por leer literatura juvenil. Por ser fan de Crepúsculo. Por ser fan de Harry Potter. Por leer literatura de género. Principalmente. Nunca me han mirado mal por leer clásicos. Nunca me han mirado mal por leer narrativa. Nunca me han mirado mal hablando de según qué autores. Pero por leer literatura de género. Y leer literatura juvenil. Y leer literatura infantil. Y ser fan de según qué. Pues sí. Y luego. La otra parte es. Yo me he movido en muchos círculos. Porque yo tengo muchos hobbies. Y uno de ellos. Que ha formado parte. Muchos años de mi vida. Ha sido el fútbol. Entonces claro. Dentro del mundo del fútbol. También me he comido mierda por ser lectora. En general. O sea. No sabían lo que leía. Ni les interesaba. No tenían ni puta idea de quién era. Vamos. Ni Cervantes. Literal. Pero era. Buah tío. Y tú lees. Si eso es muy aburrido. Tío. Leer es una pérdida de tiempo. Es que leer no sé qué. Sabes. Gente que juega fútbol. Y era en plan de haber tío. O sea. A mí me encanta el fútbol. Yo he jugado fútbol toda mi vida. Me encanta el fútbol. Me encantan. Me encanta ver los partidos. Me encanta ver la Champions. Me encanta ver los mundiales. Los europeos. O sea. Me lo veo todo. Yo estaría todo el día viendo fútbol. A mí me encanta. No veo más fútbol. Porque a mi madre no le gusta. Y bueno. Esta es su casa. Y bueno. Lo que hay. Pero a mí me encanta el fútbol. Yo podía ver fútbol todos los días. Me apasiona. Me gusta muchísimo. Y sé bastante. Me especialicé en Primo Deportivo. He estado trabajando en medios de comunicación de deportes. Y me gusta muchísimo. Y me hubiera gustado dedicarme a ello. Porque es una profesión muy dura. Y es una profesión muy machista. Y yo acabé hasta la polla. Así. Entonces pues. Decidí priorizar mi salud mental. Pero a mí me habría encantado trabajar de eso. Y me parece un hobby maravilloso. Y un deporte estupendo. Que tiene muchas cosas buenas. Así que tiene muy mala fama por según qué gente. Pero esa manera de tratar a los demás. Esa manera de. Uff. Y encima lees. Que es en plan de. Tío. Tío. Bájate. Un poquita de la nube. Entonces. Bueno. Palos te caen por todos lados. O sea. Quiero comentar. Que mierda te cae por muchos lados. Yo sé que hay gente que no. Que yo me alegro. Pero. Pero yo me he comido mucha mierda. Por muchos sitios. Y la última es. Snob del idioma. Lees el libro traducido. O en idioma original. A ver. Yo si el libro está. Original en catalán o en castellano. Lo suelo leer en catalán o en castellano. O sea. Así que soy bastante puñetera. Con que si un libro es. Es original en catalán. No lo leo en castellano. O sea. Me parece una absurdidad. O sea. No sé que no me quede más remedio. Pero siendo yo nativa. Me parece absurdo. Leer a Maserro Dureda. En castellano. Leer a Víctor Catalá. A Cadrín Albert en castellano. Leer a. Ahora por ejemplo. A Yen Solá. En castellano. Yo los libros que son. De autores catalanes. Que escriben en catalán. Pues los leo en catalán. Es que me parece absurdo. Leerlos en castellano. Y luego por ejemplo. Hay veces. En que hay autores extranjeros. En que la traducción catalana. Tiene fama de ser muy buena. Entonces. También he leído libros traducidos. De autores extranjeros. En catalán. Porque la traducción. En principio. Por lo que han comentado. Y demás. Es muy buena. Porque aquí también tenemos a gente muy buena. A mí por ejemplo. Con el anime. Me pasaba. Yo me he criado viendo anime en catalán. Y luego era incapaz de verlo en castellano. O sea. Prefiero ver. Fushigi Yugi. Yu Hakusho. Y cualquier cosa de estas. En japonés. Subtitulado. Que verlo en castellano. Verlo en castellano. No puedo. No puedo. Es que me da. Me da de entera. No puedo. Porque me he acostumbrado. Y porque. La traducción. O sea. La. El doblaje en catalán. Era muy bueno. Y el doblaje en castellano. No lo era. O sea. Lo siento en el alma. Hay otras que sí. Pero había nombres que cambiaban. Que decías. Pero chiquillo. Por amor de Dios. O sea. O sea. Yo cuando vi. Si Lord Boone la vida en castellano. Me quise arrancar los pelos. Pues yo decía. Pero. ¿Cómo le pones a la chiquilla? Patricia. Y Armando. Y no sé qué. Hijo mío. Dejaron nombres propios tranquilos. De verdad. Entonces no podía con mi vida. Entonces. Más allá del catalán y del castellano. He leído algo en francés. Porque tengo nivel como para leer en francés. Entonces he leído cosas en francés. Y alguna vez le hago en inglés. Normalmente no. Porque me da palo. O sea. Nivel tengo. Pero no me gusta leer en inglés. No me gusta. Entonces yo además soy muy de apoyar las traducciones. Y los doblajes y demás. El doblaje en castellano. En general de las series y las películas. Es muy bueno. Entonces a mí me gusta. Ver las cosas dobladas. Me gusta. Y me parece que es una industria a la que hay que apoyar. Es gente muy buena. En España tenemos unos doblajes buenísimos. Unos actores de doblajes impresionantes. Yo he llegado a ver incluso películas en versión original. En que me gustaba más el doblaje. Me gustaba más cómo lo hacía el doblaje. O sea. Imagínate. Entonces. Yo leo mucho, mucho, mucho traducido. La verdad. Soy un poco para eso. Sí. Soy más de traducidos que de leer en original. A veces. Si encarta la posibilidad. Pues sí. Pero en general. Yo leo sobre todo en castellano. O sea. 90% castellano. Y el resto. Pues sí. Puede que lea algunos libros en catalán. Originales en catalán. Alguna vez leo algo en francés. Y alguna vez leo algo en inglés. Pero no es lo habitual. Seamos sinceros. No es lo habitual. ¿Igual debería? Pues igual debería. Pero a mí me gusta. Y me parece que los traductores y los dobladores de este país hacen muy buen trabajo. Y también me gusta apoyar eso. Sinceramente. Y que me parece que leer en tu idioma. Pues pillas las cosas de una manera diferente. Y me gusta. Y ya está. En lo que hay. Cada uno tiene derecho a leer como quiera. Yo si os gusta leer en el idioma original. Pues me parece estupendo. Es que me parece estupendo. No le veo ningún problema. Yo creo que aquí lo importante tendría que ser más entender que cada persona tiene sus opiniones y sus gustos. Ves aquí sí que veo un debate de gustos y ya está. Y que cada uno pues si tú tienes libros de inglés y te gusta leer inglés. Pues estupendo. Que no. Pues no. Y ya está. No hay problema. Y aquí voy a nominar a Frida. Que luego he pensado que igual Eira y Ramón ya la han nominado. Pero bueno. Da igual. Yo es que Frida la he conocido hace poco. Y es que me gusta mucho. Y me hace ilusión nominarla. Voy a nominar también a Alejandra que acabo de leer. Que no sé si lo podrá hacer. Porque ahora está ella ya casi con la P que ya en camino. Pero bueno. Yo la nomino que ya sé que a ella le gustan los booktags. Y bueno. Para cuando tenga tiempo. Si no. Pues un booktag siempre viene bien tenerlo. A Cece. Porque también le gustan estos booktags. Y a mí me gusta verlo. Y a Paloma. De Palolú. Que no sé cómo le ha puesto al canal. Pero bueno. Paloma. Paloma. Hija. Domina. Atrévete a hacerlo. Anda. Y nada. Que espero que os haya gustado. Lo voy a subir así sin editar. Que me parece guay. Que también salgan así. Son como directos. ¿No? Y nada. Que espero que lo hayáis pasado bien. Que me contestéis abajo por lo que queráis. Que me comentéis lo que queráis. Y que muchas gracias por todo el apoyo. Y nada. Como digo siempre. Hazte delante de sangre. Y de médula. Sé buena gente. Mándome el tiempo. En póndonos en tu vida. Y es amable. Luciano. Vamos a verrà delante de sangre. Vamos a verlo. Dave. Vas no.